Gracias chicos Chao Chao Llamándote Y me empujo en los soles De tu presencia Porque siempre enero Sobre tu piel Al bellito verte de adiós De la malotar Que se fue en un río de amor A la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol Que mojó tu piel Estás en el romance De tu brastero Con un mundo silvestre En su caimiento Y la lágrima tibia Vuelca en el verso De un amor de verano Que se me fue Pañuelito verde de adiós De la malotar Que se fue en un río de amor A la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol Que mojó tu piel Sp 스크밍 ¿Y el verano rojo de sol Se escucha? La la luz